Como ayer, yo me voy a parar con una en su cuarto Y el llanto acariciándome la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora vamos menos como amar Yo una vez, quizás sí, quizás no Si no lloras, no, 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 no Así me ríes, quizás sí, quizás no Si me ríes, no, 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 no Si me ríes, quizás sí, 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 quiz hasta ahora no tengo ticket de ida porque estamos trabajando mientras aparece el trabajo estamos aquí ah no, excelente, excelente los números aparecen en pantalla para cualquier tipo de taller o contrataciones están en pantalla los números así es que pueden llamar al doctor Suárez que es el encargado del show doble del Torito por si acaso tú eres una eso es lo que falta se parece tanto, tanto, tanto al Torito ¿Quieren eso? de verdad Francisco, gracias por estar con nosotros ¿qué nos va a regalar ahora? ahora vamos a regalar un temita que está sonando mucho en la radio y además fue un ícono cuando el Torito lo sacó que se volvió bueno, sí, Quinta, está aquí en Buenas Noches vale más ceder un minuto de perder la vida en un segundo nuestro amor se nos contagió de Dios mal y no me da profundo vale el cariño que existe una vez sin cuenta en Roma leo que el doctor ha dado un cáncer sin vida y sin historia inconsciente hasta mi bebé sin adivino con el yo recordía a los besos agonizan los deseos Te amaste otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Sería el pecado de bien Ahora volví todo a mí Ya no puedo escribir Sentido Es mejor seguir discutiendo Hoy te muestras Las noches son más noches Y son más brillas Hoy te vas Por eso es cielo azul Es nuestro cielo Y en las molloras Desde el alma mía Y luego el mar Se arrastra con la playa Donde las noches Y en mi sufrir Pero como las parejas También te abrazan Porque no vienes Y te digo Yo que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para tu padre Mi querida Amor Aquí me tienes Parando por todos Mis sorprendidos Mis sorprendidos Más importante Y la triste Que nunca Ven para que no perdones La vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida No te voy a morir No te voy a morir No te voy a morir